Hoy te presento dos desafíos para tu cerebro, veamos el primero dice, ¿Cuál es la palabra que sigue a manzana, pan, sandía? Puede ser tomate, verdolaga, leche o yogur. ¿Cómo lo resolverías? Veamos, podemos contar el número de letras que tiene cada palabra, para ver si existe alguna relación lógica que nos permita resolver este problema. Tenemos manzana que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Bien, pan tiene 1, 2, 3 letras, excelente. Sandía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Pero como podemos observar, estos números no tienen alguna relación lógica que nos permita resolver este problema. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si te fijas, manzana comienza con M, pan comienza con P, sandía comienza con S. Entonces podemos averiguar si existe alguna relación lógica de orden alfabético. Veamos, después de la M sigue la N, después sigue la O, tenemos la P de pan, luego sigue la Q, luego sigue la R, tenemos la S de sandía, luego sigue la T, la U, V, W, X, Y y Z. Entonces manzana comienza con M, luego pasamos a la P de pan. Si te fijas, nos saltamos 2 letras, la N y la O. Luego de la P de pan, nos pasamos a la S de sandía, es decir, nos saltamos 2 letras, la Q y la R. Entonces, siguiendo esta lógica, si aquí nos saltamos 2 letras, aquí nos saltamos 2 letras, entonces aquí hay que saltarnos 2 letras, la T y la U, y nos quedamos en la V. Es decir, que la próxima palabra tiene que comenzar con V. Vamos a las respuestas y veamos. La única palabra que comienza con V es verdolaga. Por lo tanto decimos que la próxima palabra es verdolaga, marcaremos alternativa B. En el segundo desafío nos preguntan, ¿cuál es el resultado de 5 más 5 por 5 entre 5 más 5? Aquí tenemos las alternativas, puede ser alternativa A 5, alternativa B 7.5, alternativa C 15 o alternativa D 10. ¿Cómo lo resolverías tú? Bien, muchos lo hicieron de esta manera. Primero sumaron 5 más 5 que es 10, multiplicado por 5, dividido entre 5 más 5 que es 10. Luego realizaron el producto, 10 por 5 que es 50, entre 10. 50 entre 10 equivale a 5. Pero déjame decirte que esto es incorrecto, ya que para resolver expresiones matemáticas que combinan las cuatro operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, hay que tener en cuenta la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos dice que primero hay que resolver las multiplicaciones y divisiones, y en segundo lugar hay que resolver las sumas y las restas. En este caso tenemos una suma, una multiplicación, una división y otra suma. Entonces lo primero que hay que resolver son las multiplicaciones y divisiones. En este sentido, ¿qué resolvemos primero? ¿La multiplicación o la división? Bueno, hay que tener en cuenta que las operaciones las realizamos de izquierda a derecha, y lo primero que nos encontramos es la multiplicación. Entonces tenemos 5 más 5 por 5 que es 25, entre 5 más 5. Luego tenemos una suma, una división y tenemos otra suma. Entonces lo primero que resolvemos es la división. Esto nos queda así, 5 más 25 entre 5 es 5, más 5. Finalmente tenemos 5 más 5 que es 10, 10 más 5 equivale a 15. Por lo tanto, la respuesta correcta sería literal C, 15.